Muy buenos días amigos nuestros, el teléfono yo sé que lo vamos a necesitar mucho. Le doy estos dos números que tenemos aquí en pantalla, 275-5635-01-800-701-64-6427. Y tenemos dos teléfonos más, ahí está el 271-09-01 y el 771-02-68. Ya que pues está aquí la doctora Yuridia Enciso, ella homeópata y con un concepto biológico integral, además pues una colaboradora muy cercana de nosotros en salud integral, nuestra homeópata de salud integral. Muchas gracias doctora, homeópata y tonalista además. Muchas gracias. La licenciada Alejandra Valdés, nuestra psicoterapeuta de salud integral, también ahora sí que integrada a nuestra metodología. Y hoy en particular vamos a hablar de terapia floral ya que ella se ha especializado mucho en este campo de la terapia floral. Y sobre todo que no se quedó ahí, sino investigó las flores, pero de nuestro país. Bueno, pues muchas gracias doctora, licenciada. Pues entremos un poquito con este concepto de diferenciar primero, antes que nada, estas dos técnicas o estas dos, diríamos, alternativas. Se van a enojar los homeópatas, ¿eh? Bueno, vamos a decir, esta medicina homeopática que es hablar de no sodes, pero ¿cuál es la diferencia entre homeopatía y terapia floral? ¿Hay diferencia? Y él empieza, ¿quién lo dice? Como tú quieras. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan ustedes. La terapéutica floral, digamos que puede llegar a alcanzar en el nivel de la homeopatía, porque la homeopatía también trabaja con dinamizaciones y trabaja sobre las emociones, sobre el psiquismo. Nosotros realmente vemos que el paciente a veces no necesita una medicina alopática para modificar una conducta. Entonces la terapéutica floral es una psicoterapia llevada con florales que impactan justamente las emociones y hacen o proceden dentro del psiquismo para que haya un modelo de mundo diferente al que actualmente estaba mirando esa persona. Es decir, que la percepción empieza a modificar a partir de un diagnóstico apropiado, establecemos qué comportamientos están siendo erróneos, que hoy no le sirven y que ayer quizás sí. Entonces la gente, por lo general, que empieza a tomar florales, descubre un nuevo modelo. La homeopatía, siento que dirige al individuo hacia el mismo enfoque, toma a nivel integral todos estos conceptos, el psiquismo, qué hace, cómo ve el mundo, qué come. Pero sí no hay, en el caso de la terapéutica floral, no hay efectos secundarios, no hay, así como la homeopatía, pero no hay tampoco crisis curativas. Sí hay crisis de conciencia, pero no son crisis a nivel sintomatológico. Cosa que en la homeopatía sí hay, en la homeopatía sí hay agravaciones medicamentosas, ¿no? Eso sí es importante. De hecho, en homeopatía hay una que dice que después de una agravación viene la mejoría, después de una agravación severa de la sintomatología del paciente va a haber una mejoría del mismo, ¿no? Doctora Yuride, ¿y siempre indistintamente hay agravación o no? No, no siempre, no siempre, no necesariamente tiene que haber una agravación, pero generalmente la gente que no conoce la terapéutica, la terapéutica cuando llega a tomar homeopatía y dice, bueno, es que yo me tomé el medicamento y me sentí peor. Eso nos habla el paciente y entonces nosotros decimos, qué bueno, entonces va por buen camino. El paciente obviamente no lo ve así porque pues él tiene la sintomatología y se siente peor de cómo se sentía. A Hahnemann es el que descubre o da a conocer esta técnica médica, la homeopatía. Y por ahí hay un doctor Herring, ¿no? Doctor Herring. El doctor Herring es un médico que incluso era estrictamente alópata y que fue a investigar las teorías de Hahnemann con el objeto de rebatirlas. Y finalmente se quedó enganchado, se quedó enganchado. Y hay una ley, una ley que se llama la ley de Herring, la ley de Herring de curar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y en el sentido inverso de los primeros síntomas. Yo ya lo estoy manejando con mis conceptos también, ¿no? Pero esto de curar las enfermedades de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Y del órgano más débil al órgano más fuerte. Y del órgano más débil al más fuerte, de arriba hacia abajo, ¿a qué se refería? Lo que pasa es que mucho tiene que ver con la psique del paciente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la terapéutica floral, de que la mayoría de las enfermedades son emocionales. Y todas las enfermedades son una somatización de estas mismas, de esta misma patología. Es decir, por ejemplo, una persona tiene algún problema emocional afectivo con alguna pareja y va a tener una cierta somatización que va a repercutir en quizás alguna enfermedad de vía respiratoria. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en eso. La homeopatía también se maneja mucho en el ámbito emocional. La manera de percibir las cosas de los pacientes. Y eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Hay ya muchos homeópatas en nuestro país, médicos, cirujanos y homeópatas. Ustedes primero son médicos y luego homeópatas. ¿Así creo que lo maneja el Politécnico Nacional? Bueno, ahorita ya hay un nuevo plan. Que la verdad, desconozco cómo está ahorita el plan. Cuando yo estudié la carrera, yo conforme iba avanzando en medicina, llevábamos el mismo programa que la Escuela Superior de Medicina, más la terapéutica homeopática. O sea, conforme desde primer semestre empezamos a llevar la terapéutica hasta el último semestre, ya obviamente en el internado y el servicio social ya no veíamos homeopatía. Ya era como cualquier otro médico. ¿Usted estuvo en el hospital homeopático o en el hospital nacional? No, estuve en clases. Clases tomé ahí, pero el internado lo hice aquí en Toluca, precisamente en el Centro Médico Isemín. En el Isemín. Bueno, hablando del Hospital Nacional Homeopático, me parece que incluso fue el primer hospital de la Ciudad de México formalmente desde la Secretaría de Salud. Efectivamente, sí. Y además, bueno, hay gente que está luchando porque se haga una, como se hace la especialidad de ginecopediatría y demás, se haga la especialidad dentro de un área hospitalaria, que eso no se ha hecho, ¿no? Trabajar la homeopatía dentro de un área hospitalaria y pues obviamente el hospital CD sería el hospital nacional. Y hay algunos homeópatas que tienen especialidad, ¿eh? Sí, sí, claro. Como oftamólogos, ginecólogos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, hay. Hay hasta cirujanos plásticos, estuvo el doctor Acosta. El doctor Acosta. El cirujano plástico y es egresado de la nacional. Está en el Rubén Leñeros actualmente, ¿no? Sí, así es. En el área de quemados. De quemados. El doctor Acosta. El doctor Acosta. Saludo, pues, si nos está viendo. Y este... El creador de la terapéutica floral también, Eduard Bach, que era médico, bacteriólogo, patólogo, también era homeópata. Fue en una época homeópata, también trabajó con nosodes. Y lo interesante es que él descubrió que en la naturaleza había como un campo mucho más sutil que dar lo similar y como que muy fuerte para el organismo, ¿no? Lo similar decía que no curaba lo similar por esta razón. Porque él decía que un odio no podía curarse con un odio mayor o similar. Entonces, buscó que la vibración o que la frecuencia emocional del paciente se modificara mediante esta ingesta de manera frecuente, que quizá era una sinergia determinada para ese paciente. Es decir, que las esencias de Bach son 38 elementos, dos esencias son Rescue Remedy, son 40 en total, las que vienen en un set, y las combinaciones son de manera integrativa. Es decir, que vos podés integrar otros sistemas florales del mundo. Existen actualmente unos 320, 350 sistemas florales en el mundo. Es decir, que ya cada país posee su flora nativa. Así como Hipócrates decía, donde está tu alimento, está tu sanación, nosotros también pensamos que la vibración de la flora de México es analógica a los pensamientos y emociones que tiene el mexicano. Esta terapéutica floral es un sistema complementario. Es decir, que coadyuva con otros tratamientos. Para nosotros la homeopatía quizá es un sistema alternativo a veces, y muchas veces también integrativo o complementario, porque no podemos dejar de lado que si alguien está mal orgánicamente y debe operarse, tiene un trastorno específico orgánico, necesita acudir a un médico alópata. Las dos tienen sus límites.